Me encantaría darle un tremendo abrazo también al Nico, pero está un poquito lejos, en una jornada que además estuvo llena de magia, llena de sorpresas, y está Nico Gutiérrez justamente en Olmue, el gran festival de Olmue, que fue el primer festival de este verano en partir. Nico. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas tardes. ¡Muchas gracias! ¿Está bien, o no? Bien. ¿Cómo estoy? Me tenía que poner a tono, por supuesto, porque anoche fue el debut extraordinario del Festival de Olmue, queda mucho todavía, y esta noche también va a haber una noche espectacular. Y mira dónde estoy, en el mismísimo Patagual, que está listo y dispuesto para esta noche. Esto es lo que de repente la gente no alcanza a ver, porque en la noche ve, por supuesto, el escenario perfecto, todo espectacular, pero acá estamos. Este es el Patagual que va a recibir esta noche a todos los artistas que van a estar en la segunda noche del festival. Dígame. En la noche, nosotros nos vamos con Margot para allá. ¿Dónde vamos a estar sentadas, pero tú cachas, y así como para que vayamos como, claro, como preparándolos. Vengan para acá, acompáñenme. Que Rodrigo lo mejor te ayuda. Acompáñenme, yo les voy a mostrar dónde van a estar sentadas. Ah, pero mira, bien adelante. Mira, Rodrigo se me perdió, Rodrigo debe andar pidiendo autógrafo, yo creo. Esto es como hacer que al baño se con... Alex Ortiz y La Rosa y Grupo Red. No, por favor, mira. No, nadie. Acá, primerísima fila. Primerísima, primera fila. Al lado del jurado. Al lado de nuestra Yamila, que va a estar acá, y ustedes van a estar aquí. Primerísima, primera fila, al lado, al lado del escenario que está listo y dispuesto para notar a los artistas de esta noche. ¿Cuál? Se nos va a notar la mantita, el ponchito, porque dicen que hace mucho frío. Yo pensé que la fila de adelante nos iba a tapar eso, que íbamos a pasar piola. No, no van a pasar piola, así que prepárense, porque sí, la noche está más fresquita, pero el calor se los van a dar a los artistas que van a estar esta noche. Porque esta noche abre y ya puh. Después, el humor de Alex Ortiz, y para terminar, La Rosa y el Grupo Red, con ese bailoteo que van a tener frío. Eso. Mira, ven, acompáñame, acompáñame, porque esto, esto les quiero mostrar. Acá está. Es un aroma. Están a pasos, a pasos de subirse al escenario. No le vaya con subirse al escenario. Se está subiendo al escenario, Nicolás. Me encanta el pastel. ¿Qué les quiero mostrar? Esto les quiero mostrar, mira. Buenas noches, Patahual. Patahual completo a subir. Buenas noches, Patahual. Exacto, mira qué lindo. Nicolás, te veo de animador oficial en la próxima versión del Festival del Guaso, fíjate. Y vestido de guaso, te veo. Yo también, fíjate. Te quedo bien. Sí, ando muy bien. Oye, a ver, pero... Esta ropa de guaso me la prestó Rafa Venegas del Buenos Días a todos. Mira quién apareció, la del Rafa. Mira quién apareció, mira quién apareció acá. Mira quién apareció. ¿A quién le estaba pidiendo, doctor? Hola. ¿Yo? ¿Sí? A Nico Gutiérrez, obvio. Nico Gutiérrez. Oye, Nico, nos están pidiendo que ir desde arriba, desde Switch, que hagas como que animas la primera noche, que fue ayer. El debut, el debut. El debut en el Patahual, Festival del Guasol. Saluda a tu público, eh. Buenas noches, Patahual. Eso tiene que decir siempre. Buenas noches, Patahual. Esta noche va a ser una noche espectacular. Con ustedes vamos a tener a Iyapu, vamos a tener el humor de Alex Ortiz. Y para terminar, para cerrar la noche, vamos a cerrar con la Rosa y la Red. ¡Bravo! Contratado. De aquí a Alex, y todo de aquí a Alex. Oye, está buenísima esta noche del festival. Anoche se vivieron un montón de hitos, emociones, la Yami de jurado. ¿Dónde anda la Yami? Anda por otro lado. La Yami no puedo encontrar a la Yami, ¿eh? Está durmiendo. Está buscando y creo que está descansando, preparándose para esta noche porque el trabajo de un jurado es arduo, ¿eh? No solamente venía a sentarse acá. Y los festivales, mi hijo. Así que yo creo que en este momento debe estar descansando, pero nosotros acá le vamos a tener muy bien cuidado su espacio. Ahí está el espacio que va a ocupar. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Congeló! ¡Oh, no! Es que además... ¡Muy sentitante! Se congela más digno que yo en Fantasiclandia. Además, estoy pensando, ¿sabes qué? Como un sello del verano son los festivales. El festival del Guasolmue es tan icónico. Es más, para mí, por lo menos, como espectador. Nunca he estado en el festival del Guasolmue, me encantaría. Nunca he estado. Pero lo veo. Y fíjate que yo creo que la parte del humor es sin duda la más esperada, probablemente, pero además la más desatada. Mucho más que quizás otros festivales que pasan en otras funciones. Como que sea más libertad humorista para poder tirar talla un poquito más... ¡Impactante! Yo creo que es muy preciso, muy puntual el público del Pataguay. Muy bueno. ¿Nos podés dar una papita ahí antes de despedirte? Mira, una papita... No, lo que quería aportar con respecto a lo que estaban hablando, con respecto al humor. Ya, ok. Porque lo impresionante de este escenario, a diferencia, por ejemplo, del de Viña, que es muchísimo, es muy, muy grande, pero el público queda un poquito más lejos. Acá el público está muy encima. Eso te va a decir. Entonces, sobre todo para un humorista, súper encima. Entonces, la reacción para un humorista es inmediata. Se van a notar el tiro, si a los humoristas les va bien o no. Y bueno, por supuesto, además está a decir que todos esperan para la noche del domingo al tremendo Bombofica. Sí, pues oye, Nico, te vamos a dejar con la misión de que encuentres a Yami la reina. No puede ser que esté durmiendo hasta ahora. Ah, la siesta. Así que vamos a volver a conectarnos con nosotros. No, yo conozco a la Yami, la conozco. La Yami no descansa, eso está claro. La Yami se prepara, se prepara concienzudamente. Rodrigo, Yami la reina, ¿dónde la podemos encontrar? Ahí en Camerines. No están, se acaban de pasar por Camerines. Ah, entonces hay que ir a buscarla. Voy al tiro porque... Eso, vayan a buscarla. La están preparando. Ahí está. Ya, Nicolás, nos encontramos de nuevo, pues, para que nos sigan mostrando más... Nos volvemos a encontrar, por supuesto. Besitos. Chao.